Cualquier tipo de llanta o neumático que ya no use puede llevarlo al Centro de Transferencia de Residuos de la Municipalidad de Pérez Celedón, ubicado en la Junta de Pacuar. Nosotros en el Centro de Transferencia de Residuos Sólidos tenemos una recepción continua, permanente y gratuita de lo que son llantas de desecho. Para todas las personas que quieran ir y dejar desde una hasta 100, 200, la cantidad de llantas que quieran en el Centro de Transferencia, ubicado en la Junta de Pacuar, se las estaríamos recibiendo sin ningún costo, ¿verdad? Y eso es muy importante porque ahorita estamos en época lluviosa, ¿verdad? Retornan las lluvias y podría retornar también aquellos criaderos de dengue, de mosquitos, ¿verdad? Que generan lo que es dengue, zika, chikungunya. Entonces lo que queremos es precisamente evitar que se hayan más enfermedades en nuestro cantón. Entonces hacer un llamado a todas las personas, desde las llanteras, empresas, personas físicas, ¿verdad? Que en sus casas tengan una, dos, tres llantas que no saben qué hacer con ellas, en el Centro de Transferencia los estaremos recibiendo sin ningún costo. Eso sí, en un horario, ¿verdad? De lunes a jueves, de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los viernes, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, Álvaro, aquí las llantas son de todo tipo, de bicicleta, de carro, de tractor, cuéntenos. De todo tipo, o sea, son llantas de vehículos, de carros, de camionetas, de tractor, de chapulines, e inclusive también los neumatos. El municipio forma parte del programa de recuperación de llantas Start Cars, funde llantas, una iniciativa producto de la alianza de estas dos organizaciones que cuentan con el apoyo del Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía, así como la participación de empresas privadas. El objetivo de este programa es ofrecer más y mejores alternativas para que la población en general pueda disponer adecuadamente de las llantas en desuso y con esto evitar todas las afectaciones a la salud y el ambiente, al tiempo en que se disminuyen las emisiones de dióxido de carbono, como efecto del coprocesamiento al que se someten las llantas para la producción de combustible alternativo. En este caso específico es en la planta de transferencia de residuos en la Junta de Pacuar, con un horario de atención de lunes a jueves de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Funde Llantas es el gestor formal de este programa que garantiza a la población que las llantas que se entreguen cumplen con el objetivo pactado y nunca más van a ser un peligro ni para la salud ni para el ambiente.